¿Cómo sale? Vamos a estrenar este que nos acaba de llegar, miren. Escuchen con atención los versos de este corrido, se llama Lorenzo León. Y es amigo del amigo, y al que le juega traición, puede vivir tranquilo. Hombre de muchas agallas, lo respetan por valiente, el mes y guay en Chacán, en la tierra duranguense, es de los que no se ratan por la tora de frente. En los tiempos que él sembraba, era buena agricultura, y cuando la cosechaba, dinero había de amontar. Seguido se amanecía, conquistando nuevo amor. Con armas de alto poder, y una super bien fajada. Lorenzo León se paseaba, por toda la ranchera, tomando con sus amigos, la plata no le importaba. En todita la región, al señor se le respeta, por las malas es amigo, por las malas una fiera. El gobierno lo persigue, no lo han podido agarrar, de Chacalá hasta el destierro, de la mesa al cabuchal. El gobierno lo persigue, no lo han podido agarrar, no lo han podido agarrar, no lo han podido agarrar.